Existen muchas prácticas de conservación y producción agroganaderas. En Toledo y gran parte del occidente, las comunidades aún conservan los instrumentos rústicos para el trabajo agropecuario. Un claro ejemplo es el arado, instrumento de madera de pino que se usa a través del jalón de un par de puelles con el objetivo de remover la tierra. De la misma forma, en estas comunidades aún se mantienen estrategias de cultivos incaicos, como el uso de las terrazas y el sistema de riego vía canales. Sin embargo, algo que ha posibilitado la producción agropecuaria y su existencia ganadera en estas tierras áridas fue la construcción o excavación de pozos y vigiñas en gran parte del municipio. Esto permite acumular agua en temporadas lluviosas para proveerse de estas en temporadas secas. Cerca de las vigiñas existen instrumentos para la extracción de agua, lo cual significa que estas vigiñas no solamente almacenan agua para el uso agropecuario, sino también para el consumo de los mismos comunarios del lugar. En el lado oeste del municipio, los pobladores también se dedican a la explotación de conchillas, actividad que cada vez incluye a más personas. Las conchillas tienen la forma de caracoles pequeños enterrados en la tierra. Este producto es exportado a granjas avícolas de la ciudad de Santa Cruz. Por su composición nutritiva, la conchilla es un producto de vital importancia en el alimento de las aves.